El Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial de Ocean Race Museo, la Universitat d'Alacant y Aguas de Alicante proponen un amplio programa de actividades que incluye visitas guiadas, talleres familiares, música, proyecciones cinematográficas o conferencias para todos los gustos y edades. Con motivo de la noche en blanco, los principales museos de la ciudad de Alicante y centros culturales abrirán sus puertas el próximo 15 de julio hasta la medianoche. Una iniciativa que ha sido bien acogida por los ciudadanos. Es una buena idea porque ahora mismo con el calor que hace podemos entrar por la noche. Es una muy buena idea, la verdad. Tal vez es una buena idea porque las personas pueden visitarlo después de comer, después de cenar. Pues estupendo, hace más rato para verlo. El MACA, las cigarreras, la sala de exposiciones de la lonja del pescado, el MUBAG, el MARC y el Instituto de Cultura Alicantino, Juan Gil Albert. El Museo de la Universitat, el Museo de Aguas y de Ocean Race Museo se unen de nuevo para celebrar una nueva edición de esta cita en la ciudad. Aconsejaría que también fuesen a las salas de exposiciones como en la lonja, donde en estos momentos hay una exposición de las adquisiciones que hizo el año pasado la Concejalía de Cultura y el viernes también se va a inaugurar una exposición sobre los NFT, es decir, lo nuevo que hay en cultura que es el arte digital y creo que va a ser interesante que la gente y la ciudadanía se pase por allí y vuelva a disfrutar otra vez de esa noche en blanco que tanto hemos echado de menos y que vuelve con esta recuperada normalidad. Tras la buena acogida de las ediciones anteriores, los centros participantes esperan una gran cifra de asistentes durante la noche de este viernes. Aquí os dejamos algunos de los eventos que han programado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.